Siga la polémica con Yolanda Andrade y Verónica Castro y como aquí se lo dijimos, ya la Sinaloense ha recibido feroces amenazas de muerte. Yolanda Andrade reacciona ante la decisión de Verónica Castro de retirarse por el escándalo entre ellas. Dios quiera que no, la verdad que no, porque a Verónica la gente la quiere mucho y Verónica de verdad, y todos ustedes lo saben, tiene ese ángel mágico que le dio Dios para estar en la televisión. También opina sobre el corrido que les compusieron. Dije órale, entonces ya empecé a darle, pues bueno, a escuchar la letra y después dije qué bueno, porque mira, a punto y aparte lo que se refiere a las dos se refiere también a un respeto a la comunidad, la comunidad de... pues es que es muy despectivo decir, es a lesbiana. Y asegura que en medio del escándalo ha recibido mucho apoyo por parte del público. Pues no, no me han criticado, mira, más de los que me han criticado he recibido más mensajes de amor, de amistad, mucha gente lo sabía, no tiene nada de malo. Aunque no todo es miel sobre hojuelas, y ya le pusieron precio a su cabeza con amenazas de muerte. Siento que se vale que la gente se exprese como quiera, pero también es importante que las personas se informen antes de opinar. Para En Vivo, Carlos García. ¿Hasta qué lugar hemos llegado con esta situación? Pobrecita ella, porque también la han linchado, y eso que le pongan precio a tu cabeza, 10 mil pesos, es como ni mil dólares, hombre, 500 dólares. Entonces... ¿Con eso vale la vida en México? No, está muy feo, la verdad, pero me gusta mucho la actitud de ella que dice, no se está haciendo la víctima, dice, o sea, yo entiendo que la gente se quiere expresar, pero no se vale que jueguen con eso, ¿no? Y la verdad sí deben dejarla ya en paz. Ya, por favor, ya. Sí, déjenla en paz. ¡Gracias!